Amigos, ¿cómo están? Acaba de salir el trailer de Thor. Ya habían anunciado que iba a salir el día de hoy, salió un poquito más tarde, que de costumbre, pero vamos a verlo, a ver qué tal, a ver qué cosas nos sorprenden, si es que saquen más dioses o el posible villano nuevo. Así que vamos a verlo. Ok. Aquí tenemos a Cork. Ahí está el nuevo Asgard. Se ve súper bien. Ahí está el G. El traje nuevo está chido, ¿eh? Su exnovia. Venga, venga, el Olimpo, el Olimpo. Ah, ya está Cork. Uy, qué buen diseño. Se ve, se ve, se ve, se ve. Venga, la cara. Contra Valquiria. No hay que matar. Porque hay algo worth encontrar. Vamos ver quién eres. Puedo tirar tu vestido. Y flip... Oh, flip too hard, damn it! ¿Podemos ayudarnos? Venimos a Zeus. Ok, muy interesante el trailer. Tengo como emociones mixtas. Ya se ve más la comedia Taika Waititi que nos enseñó en Thor Ragnarok. Eso me preocupa un poco, pero creo que lo puede hacer muchísimo mejor en esta película. Segundo, ya vemos el villano. No sé si lo están enseñando mucho o qué tanto. No sé qué tantos adelantos va a haber antes de la película, pero se ve genial. Me gusta este diseño que le están dando. Christian Bale pidió que no fuera tanto CGI, que fuera lo más maquillaje posible y creo que eso le va a ayudar demasiado. Espero que no sea otro villano desperdiciado, Marvel. Por favor, haz las cosas bien. Confiamos en ti. ¿Y qué más? Vemos un poquito más del Olimpo. Vemos un poquito más de otros dioses. Voy a estar haciendo TikToks, analizando y dando teorías. Esta es nada más la video reacción. Para que estén pendientes, van a salir aquí en YouTube, Instagram y TikTok. Para que vayan y me sigan. Ver Navidad en Instagram y con pocas palabras en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video.